5.30 de la mañana iniciando labores este día pues tocaba regar aplicar herbicidas para controlar las malezas estaba muy nublado en estos días hay una ventaja que a las cinco y media ya está bien clarito hay tiempos en los que a las cinco y media de la mañana no se ven ni las manos uno de la gran oscuridad pero este día está en estos días está súper claro a las cinco y media y bueno este pues ahí andamos nosotros aplicando herbicidas lastimosamente es inevitable la aplicación de herbicidas si por mí fuera con gusto no los aplicaría yo sé yo estoy consciente del daño que se le hace al ecosistema al aplicar estos tipos de productos pero lastimosamente nosotros los agricultores estamos obligados a utilizarnos de la sin remedio lo hacemos un poco consciente pero bueno no estamos aquí para hablar de este tema sino que la idea de subir estos vídeos pues es para que las personas que alguna vez hicieron este tipo de trabajo se recuerden ya que hay personas pues que gracias a dios dios les ha permitido superarse y evitarse de hacer estos trabajos que pues como cualquier otro son difíciles lo uno lo único es que pues esto no es muy rentable y aunque si de realidades hablamos la rentabilidad más grande es tener de sobra para el gasto más en mi caso después unos tiempos que yo me cree el maíz para nosotros escaseaba y al menos en esta parte del salvador yo no sé si en general en todo el salvador pero en esta parte donde nosotros vivimos la tortilla de maíz en lo primero uno acá le pueden poner lo más delicioso del mundo pero si no le ponen tortillas esa comida no está completa entonces nosotros acá le tiramos a tener decimos nosotros el maíz y los frijoles del gasto o sea la comida de un año y si es posible pues ya de otra forma rebuscarse uno para el aceite el arroz y huevitos que uno va cosechando acá con gallinitas que las amas de casa crían pero lo primordial en el campo es el maíz y el frijol que son los dos cereales básicos de la dieta en esta parte del salvador no sé si en todo el salvador como les digo y bueno miren cuando uno sale a regar cuesta porque hay que andar jalando lo principal es la bomba la aspersora es lo principal y después un montón de garrafas le llamamos nosotros acá con cuanta cosa el la garrafa del agua cántaro que una cosa y otra y miren acá ya estaba nacido el maíz gracias a diosito por ahí nos estaban preguntando algunos muchachos si ya nació el maíz que nosotros sembramos bueno el maíz cuando se siembra en tierra super húmeda a los cuatro días ya ha germinado la semilla pero si la humedad de la tierra no está al 100% se tira a los cinco días y si se siembra en tierra con 100% de resequedad con cero hidratación puede estarse ahí hasta 15 o 22 días y al llover germina siempre y cuando sea grano de maíz certificado seleccionado e híbrido eso es muy importante mencionarlo y bueno este pues miren a pesar de que poco ha llovido ustedes pueden ver la cantidad de maleza que se encuentra en el suelo y porque se busca combatir la maleza porque al aplicar fertilizantes necesitamos que la tierra esté limpia que sólo esté el maíz como cultivo principal para que él tenga una absorción del 100% del abono o del fertilizante y así una mejor producción cabe mencionar que en tiempos antiguos el abono se hacía enterrado o sea a la par de cada mata se hacía un orificio donde se depositaba el abono y posteriormente se tapaba con tierra y era mucho más efectivo porque los rayos ultravioleta del sol le quitan mucho de su ingrediente activo que en este caso uno de los ingredientes activos del abono es el nitrógeno es una de las cosas más importantes y cuando uno compra fertilizantes hay que irse a la información energética del producto en sí y hay que comparar el porcentaje de nitrógeno que tiene entre marca y marca también trae ceniza y algo otros abonos traen otros tipos de nutrientes otras cosas más importantes pero el principal contenido que uno tiene que fijarse cuando compran fertilizantes es la cantidad de nitrógeno ya que esto aporta color aporta follaje y también al maíz le encanta y es muy pero muy efectivo aplicarle fertilizantes líquidos en este caso pues lo llamamos foliares gracias a dios en el país mucha gente está haciendo uso de los foliares orgánicos foliares orgánicos foliares fabricados en casa gracias a la consejería del centa y de la enna ella y hay personas que pues han logrado desarrollar tipos de foliares orgánicos que son biodegradables que no afectan el medio ambiente y son muy pero muy efectivos para las plantas los foliares los fertilizantes líquidos como el caso del foliar ayudan bastante a que la planta desarrolle una mejor salud y allá había verdolágame en riquísima en pupusas les digo el fertilizante líquido ayuda a que la planta desarrolle resistencia al verano que tenga una mejor consistencia en su estructura para que el maíz no le afecte y pues sus hojas tengan un mejor follaje y así tengo una mejor absorción de luz solar y por ende una mejor alimentación así que pues tras de cada mata de maíz que ustedes ven hay una serie de cosas que se conjuntan para que pueda el maíz existir en sí un maíz que en realidad no se sabe cuál es su antigüedad pero la historia nos cuenta que los mayas utilizaban este grano como grano principal aparte del cacao que también el cacao era pues la moneda la moneda de los pueblos prehispánicos pero también ellos ya sembraban maíz así que qué importante de verdad para el para los pueblos salvadoreños más que todo como les digo no sé si en el resto del país se acostumbra tanto la tortilla como nosotros acá pero para nosotros es de suma importancia cuando uno no come tortilla uno siente que no ha comido porque acá nosotros lo que hacemos que aunque sea con frijolitos pero si van las tortillas prácticamente es lo que nos llena por eso es tan importante en los cultivos de maíz y acá si hay donde donde darse gusto trabajando son alrededor de 45 50 por ahí tareas de 15 brazadas cuadradas o sea serían 50 tareas de 30 metros cuadrados más o menos es lo que comprende una tarea de 15 en la en la industria digámoslo así del maíz las tierras se miden por tareas 15 brazadas o 12 brazadas o una cuartilla que viene siendo 4 brazadas en cuadro por allá abajo andaban unos muchachos terminando de sembrar y allá por los cerros del despoblado estaba queriendo llover y bueno aquí está esta extensión de tierra es bastante grande y es de un solo dueño allá andábamos ahí andábamos trabajando varios ayer andábamos 6 ahora andábamos otros 6 mañana vamos otros 6 a regar y posiblemente ya el día sábado ya se esté dejando esta tierra sembrada y regada lista para su debida fertilización así que y bueno la idea de subir estos vídeos y explicar un poco yo sé que tal vez aburre el que tanto hable pero me gusta tratar de explicar las cosas porque hay gente de otros países que no ve que ni siquiera entiende por ejemplo ese pante de leña no se imagina lo que puede ser pero bueno este por eso tratamos de explicar lo mejor que podamos tal vez no tenemos las palabras elocuentes necesarias pero es lo que nos sale de nuestro corazón y lo hacemos con mucho cariño ahí andaban los muchachos ya pues terminando de sembrar y una cosa es cierta desde que comienzan los trabajos en las milpas no para uno casi todo el año hasta ahí por entre noviembre diciembre y enero que uno comienza a terminar de recoger sus cosechas descanso su par de meses y si uno tiene que rozar y bueno miren aquí andamos la canasta básica y bueno que se había llegado la hora de comer como somos varios y no nos podía faltar la muchachona esa en la coca cola cualquier cosa nos puede faltar menos esta muchachona gracias a dios y eso tambien para para que si queremos enfermarnos enfermarnos bien le vamos a hacer promoción a la coca cola que cuando nos vean la vesícula tengamos barro suficiente para unos quinones o adobe y le vamos a hacer publicidad a la coca cola y le vamos a hacer publicidad a la diana tambien tal vez asi nos aumenta en el rpm y por alla se quiza esta desprendiendo un poquito de agua ese se llama cerro el peinecillo por el despoblado y al otro lado de esos cerros pero como a tres horas queda chilin de Argueta que casi todos los dias amanece asi para los que no saben porque le dicen chilin ahi dicen que antes cuando chiviaban se agarraban a puro corvo como que eran espadachines y le hacían chin los corvos donde chocaban y por eso le dicen chilin de Argueta ese es lo que me han dicho a mi no se va pero por eso le dicen chilin de Argueta bonitos se ven estos cerros verdes y bueno este pues se había llegado la hora de echarnos una tortilla medalloncitos, casamentillos y cuajadas recien hechas miren un desayuno completo y las tortillas calientitas gracias a dios y bueno aquí como pueden ver ustedes ya la maleza pues ya ya estaba neutralizada andamos aplicando tres tipos de herbicidas uno que se llama atracina que lo que hace es destruir el embrión de la semilla de la maleza hacerla estéril y que ya no nazca y si ya está en proceso de germinación detiene su crecimiento y andamos aplicando paracuadvipiridilo que es un herbicida que ataca el sistema nervioso de las plantas imposibilitando su respiración causando un trastorno en los estomas de la planta y también andamos aplicando un herbicida de acción media lenta que se llama edonal este lo que hace es que evita detiene por completo el crecimiento de lo que nosotros llamamos matocho que sería cogollo o vástago del árbol talado así que de eso andamos aplicando y el paracuadvipiridilo como es un herbicida de acción rápida ese a las dos horas de haberlo aplicado comienza ya prácticamente a quitarle la vida a la planta me disculpan que moví mucho la cámara pero cuando acordé ya había hecho esas tomas así todas movidas y se ve un poco feo lo que pasa es que había perdido la llave y no sabía donde estaba es bonita la agricultura y como les digo pues muchos se quejan de que no sale nada pero como les reitero la verdadera ganancia está en no comprar los granos básicos sino que mejor ser uno vendedor porque pues gracias a dios cuando hay buenos inviernos queda el gasto y queda un par de carguitas nosotros le llamamos carga al saco de 200 libras más 4 libras de tara que es lo que nos quitan por el envase el envase pesara media libra pero los agencieros lo tienen estipulado que pesa 4 libras y no hay para donde hacerse a eso le llamamos nosotros carga quintal que serían 100 libras arroba que serían 25 libras medio que serían 12 libras y media y el cuartillo que sería entre 6 libras y media a 7 libras y la libra que serían 16 onzas esas son las medidas estándar que se manejan en la agricultura y bueno solo resta decir que dios bendiga al pueblo laborioso salvadoreño a los agricultores que por cierto el sector productor agricultor del salvador es muy pequeño comparado con el sector consumidor así que cada quien merece el lugar que se ha ganado que dios bendiga al pueblo laborioso salvadoreño que madruga a rebuscarse por el pan de cada día de una u otra manera que dios bendiga a el salvador que para el salvador vamos a encontrar que�Notzenia el salvador abuel서� abuelo Gracias.